Entendido, adelante Tenemos a un infractor, esperad, estoy acercándome Con este tipo no hay manera, necesito apoyo Te recibo, 4-2, estamos destinando varias unidades terrestres Un marcha hacia la persecución Adelantando sospechoso 10-75, esperad, voy a ponerme por delante de él Central, las unidades adelantadas podrían formar un 10-73 Negativo, Bravo 4-2 5-1 solicito que sigáis en el bloqueo Se dirige a vuestra posición Se me escapa, con las unidades de la zona traten un perímetro Ignorad lo que dije, lo veo A todas las unidades daos un margen separados Ya volvemos a poner Negativo, mantener la presión Repito, mantener la presión No os quedéis atrás Ahí está el sospechoso Voy a acercarme Se me han encendido los pilotos de emergencia No puedo seguir Escucho En prosegución del vehículo Me haré cargo desde aquí A todas las unidades El supervisor nos ha pasado a condición 2 10-33, estos son 10-33, destinados más unidades De recibo, 3 ECO-8 Estamos destinando varias unidades terrestres Está atravesando el bloqueo No puedo ocupar mi posición Delta 21 10-23, persecución Sospechoso perdido, que las unidades peinen la zona A las unidades que se incorporan a la... Vehículo divisado, enviad unidades Hemos perdido la cobertura ¿Hay alguien disponible? Bien, lo tengo Vehículo localizado Aproximándome al servicio De todas las unidades Asegura otra que no se escapa Estoy a las 6 del tío Incluidme en la pantalla Cuatro Delta 21 5-1 solicita un informe Nos está costando seguir su ritmo No nos iría nada mal algo de ayuda Dad el aviso a otras unidades Bien, manos a la obra Enviadme todo lo que tengáis Central, este tipo nos lo está poniendo difícil El vehículo ha atravesado el bloqueo Aquí, traigo los dos Proseguimos la persecución Y hemos montado un bloqueo en su ruta Seguimos moviéndose Me voy a seguir Ha pasado por el bloqueo Digamos adelante Vamos a utilizar otro sistema Voy a intentar que apare con un 10-59 Estoy solo ¿Tenéis alguna unidad más en la zona? Los refuerzos se acercan Esperad un momento Estoy justo al otro lado Estoy a las 6 del tío Incluidme en la pantalla Se escapa Intento seguirlo Pero se escapa No lo veo Intento recuperar el contacto visual Olvidarlo Lo tenemos Voy a bloquearme con un 10-75 Esperad Voy a ponerme delante de él Trabajo 2-1 Inestina Aparece la zona ¡Suscríbete al canal! ¡No puedo llegar! 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 A todas las unidades, condición 3 Vamos a hacer que reduzca Autorizo un 1075 Espera mi señal Toma la delantera, por delante Entendido No hay forma de llegar hasta el Acaba de chocar con alguien, no parece muy grave Si hay un 1045 al vehículo, tan rápido como pueda Tenemos que detenerlo Atención, doy a ir un cristal al coche Ha chocado, nos acercamos Comandada, alguien, acabo de quedarme No hay unidades de apoyo Vuestros refuerzos están en código 3 Se encuentran a pocos kilómetros Deberían llegar en unos 90 segundos Cambio de sentido, se va por... El vehículo atraviesa el bloqueo En la urgencia de ser a punto Voy a investirlo Lo he perdido, peinemos el área 10 Vehículo divisado, enviado unidades Veículo inoperativo, me retiro Agentes, el sospechoso fue visto por última vez En dirección este, por Rockbridge Drive El supervisor autoriza que controlemos el perímetro Que las unidades nos den su posición GPS Aquí Charlie 3, estamos al sur del área y acercándonos Que todas las unidades de esta permanezcan a la escucha Posible concordancia central Un segundo El supervisor dice que os ponga ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa, Asuyo? Ya veo que ese Rog te vigila de cerca. No sé por qué será, pero me parece un poco raro. Y yo no me voy a poner a darle lecciones a nadie. Hasta ahora. Afajhuman 011 Ve el continue! En la vez. En el nuevo y OFF. Luego, está raro. Acuera. O... O... Ama. Que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Ya está, Jewel está preparada y esperándote Puede que sea un encanto de chica, pero no lo olvides Si acabas con ella, el número 8 es tuyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!